Mijos y mijas, ¿cómo están? Les tengo una súper invitación. Si ustedes quieren que el médico Sebas vaya y las visite a sus casas, mejor dicho, para que hablen sobre estilos de vida saludable, para que hagan una receta bien sabrosa, les tengo a mis Sebas para que vaya a la casa de ustedes. Claro que sí, Esperanza. Imagínate que los próximos municipios que estaremos visitando son Frontino, Vegachí, Tarso, Río Negro, Santuario, Segovia, Turbo y Daveiva. No, eso va a estar muy bueno, mi Sebas. ¿Y dónde se deben de inscribir? Pues mira, la idea es que nos escriban al correo saludandotv.com o que nos llamen a Saludando todos los viernes de 3 y media, 4 y media de la tarde por Teleantioquia. Mejor dicho, anímense todos, porque ustedes también pueden ser parte de este hermoso programa. La Salud comienza saludando.